La música, la música, la música, bailando y siguen viviendo Y esto es la gran historia compadre Que pasamos los amorismas Y esto que dicen compadrito Te llaman los caribilleras Le gustan mucho los caribeos Y por supuesto también los rodeos Le gustan mucho los caribeos Y por supuesto también los rodeos Son las caribilleras Y las chiqui baby Y las caprichosas Caribe quieras de corazón Son muy alegres y muy bonitas Siempre les gusta vestir rameerita Son muy alegres y muy bonitas Siempre les gusta vestir rameerita Son las mojeteras Y las coquetas Caribe quieras Y son todas ellas Caribe quieras de corazón Caribe quieras y son todas ellas Siempre los bailes son muy antivas Siempre los bailes son muy antivas De los jibiertos son muy amigas Son las pelinosas Caribe llenas Y las chiqui baby Caribe llenas Y las caprichosas Caribe llenas Caribe llenas de corazón Moviendo y con Paco Pide con Reina para saludar a todos los amigos Fira con Paco Pide con Reina para saludar a todos los amigos Son las moqueteas y las coquetas Son todas ellas, cariño llenas de corazón Le gustan mucho los caribeos Y por supuesto también los rodeo Le gustan mucho los caribeos Y por supuesto también los rodeo Todas las periós, cariño llenas Y las chiqui baby, cariño llenas Y las cabrinchosas, cariño llenas Cariño llenas de corazón Son miles y muy bonitas Son las moqueteas y maderitas son Son muy alegres y muy bonitas Siempre les gusta decir paqueritos Son las moqueteras y las coquetas Y sus donas ellas, cariño llenas de corazón Y sus donas ellas, cariño llenas de corazón Salíemeña Calife llena de Corazón Feliz knappando Piden corrido para Saludar a todos los amigos của engineering klapper Hay ada u с nuvens Fihad chau de corazón ¡Machapo! 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 ¡Machapo, compañero!